¡Hola amigos! Soy Ami. Hoy les hablaré sobre la rosa pitimini o rosa mini. Son arbustos, florecen en primavera hasta finales de otoño. Son muy resistentes a las heladas. Bueno amigos, mientras vamos trasplantando les estaré explicando sobre los cuidados básicos de esta plantita. Se puede tenerlos en macetas, también en suelo. Bueno, la altura que alcanza esta plantita son de 50 centímetros, son arbustos. Se puede tenerlos en el interior solo hasta que pasen las heladas. Pero es recomendable tenerlos en semisombra. Bueno, semisombra es que mínimo le llegas 6 horas de sol al día. Acerca del riego, pues en verano tenemos que regarlo 3 veces a la semana. Y el resto del año 2 veces a la semana. Pues eso depende bastante de la zona donde tú vivas. Bueno, ahí como podemos observar, la plantita tiene bastante raíz y está muy sana. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿saben la tierrita que uso? Es tierra de compost y es tierco descompuesto. Bueno, misa, cerca de la poda se realiza a finales de invierno. Y no olvides siempre quitarle las hojitas marchitas, las flores que ya dejaron de florecer, que ya están marchitas, para incentivar bastante a la floración. Bueno, acerca de las plagas, las plantitas son muy sensibles al ataque de la araña roja, mosca blanca. Los colores son muy variados, hay de distintos colores, son muy hermosos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, suscríbanse. Descríbanse. Bueno, vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.